¿Quién era la guitarra a los celulares? Yo me trajo el encendido, me he hecho Cuando no tengas donde ir Cuando te sangre la nariz Cuando te duele la cabeza Se termina esa cerveza Cuando las alas te jodan Se derriten sin presión Y el cáncer de un buen soledad Te llaman nueva de su vida ¡Ahhh! ¡Pueremos invitar a cantar con nosotros esta canción! ¡Andrés Ederri! ¡Ahhh! ¡Hey! ¡Bien! ¡Esta noche hay fiesta en quinto! ¡Esta noche hay fiesta en quinto! Cuando te duele la cabeza Se termina esa cerveza Cuando las alas de tu alas te jodan Se ha dormido la situación Pero la canción de la soledad Lo llama todo el mar ¡Sí! ¡Cómo dice! Yo no quiero ver tus cantos Para no verte más Para no verte más Yo no quiero ver tus ojos Yo quiero ver tus cantos Para no verte más ¡Cómo dice! Para no verte más ¡Ayúdame vamos ver tu alas! ¡Ven! 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 Y si no n'es sobrevivir, al frente y si no lo va Preguntas, ¿o dónde estás? Preguntas, ¿de la acción? Para poder volver a fumar, sin preocupar el alma Sotar, ya está de la boca, ya está de la acción Y romperé tus fotos, y quemaré tus cartas Para no verte más, para no verte más Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas Para no verte más, ¿cómo dice? Para no verte más Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas Para no verte más Yo armperé tus cartas Para no verte más Ya no verte más Es un honor para nosotros compartir con vos el escenario Te queremos mucho, te olvidamos mucho Gracias Es el último día Vamos a levantar despacito Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Como dice Para no de temas Para no de temas Para no de temas Yo romperé tus ojos Yo armaré tus tanzas Para no de temas Para no de temas Yo romperé tus ojos Un saludo ¡Gracias! ¡Gracias!